Bueno, te comentábamos ayer, mostrábamos una primer foto de tres presidentes, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Australia, el primer ministro Sunak de Gran Bretaña y estábamos hablando y mirando esa puesta en escena que tiene que ver con AUKUS, la nueva era de Estados Unidos, cómo ve Estados Unidos su futuro, el nuevo mundo donde lamentablemente proyectan guerra. Vemos el informe. Unidos y Gran Bretaña dieron a conocer los detalles de un plan para proporcionar a Australia submarinos de ataque de propulsión nuclear, lo que es visto para esta alianza como un paso crucial para contrarrestar las ambiciones de China en el Indo-Pacífico. Así que hoy, mientras estemos en el punto de vista de la inflazión de la historia, donde el esfuerzo de esfuerzo de garantizar deterrentes y promocenar estabilidad va a afectar el prospecto de paz para décadas a continuación. La Universidad de México no puede pedir más de un mejor partner en el Indo-Pacífico, donde así mucho de nuestro futuro compartido con nuestro proyecto de compartir con la historia de Perth. Según el acuerdo, Estados Unidos venderá a Australia tres submarinos de propulsión nuclear de la clase Virginia, construidos a principios de la década del 2030, con la opción de comprar más. La nueva clase de submarino AUKUS, un buque basado en el diseño de Gran Bretaña, se construirá en suelo británico y australiano. Incluirá tecnología estadounidense considerada de vanguardia. Gran Bretaña recibirá su primer submarino en el 2030, Australia el primero a principios de la década del 2040. El acuerdo de la AUKUS que confirmamos aquí en San Diego representa el mayor investimiento en la capacidad de defensa en toda nuestra historia, fortaleciendo la seguridad nacional y la estabilidad en nuestra región. En los últimos 18 meses, los desafíos que enfrentamos han solo crecido. Rusia, la invasión de la Ucrania, China's growing assertiveness, the destabilizing behavior of Iran and North Korea, all threaten to create a world defined by danger, disorder and division. Faced with this new reality, it is more important than ever that we strengthen the resilience of our own countries. That's why the UK is today announcing a significant uplift in our defense budget. El acuerdo también contempla el despliegue de submarinos estadounidenses y británicos en Australia para ayudar a entrenar a las tripulaciones australianas y a reforzar lo que los promotores de esta alianza militar llamaron disuasión. Como era de esperar, la respuesta china no demoró. Como lo hizo Putin, años antes de la guerra en Ucrania, planteando su línea roja al avance de la OTAN, China dejó en claro que su línea roja es la isla de Taiwán. Pero como sucedió con las advertencias en esa oportunidad de Putin, en estos momentos parece no estar escuchándose las amenazas de Beijing. Ambos bandos de esta por ahora crisis creen estar en su derecho para seguir avanzando, una línea de puntos que se dirige a una colisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!